La euforia se apoderó de millones tras la victoria de la selección mexicana contra el equipo de Alemania. El partidazo, celebrado este domingo durante la primera ronda de partidos del Mundial de Rusia 2018, estremeció a los fans dentro y fuera del país azteca. Y no sabemos si fue debido a la emoción que cuando la cantante Becky G. publicó su mensaje en Insta Stories para felicitar al Tri se equivocó y escribió mal una palabra creando una ola de burlas por su error, en lugar de escribir, Viva México cabrones, la intérprete de 21 años escribió, Carbones. Tras el error, la cantante recurrió a Twitter para explicar que fue el autocorrector el responsable. Oigan, mi teclado en español corrigió automáticamente mi mensaje en el selfie. Me acabo de dar cuenta, literal. Todos por favor relájense, yo sé cuál es la diferencia, fue un accidente, aseguró. En otro video, que publicó la cantante se veía las lágrimas correr por su rostro. Estorás llorando, escribía en su perfil de Instagram donde muestra un video con sus amigos brincando de emoción ante el resultado tan inesperado. Suscríbete a nuestro boletín La victoria de México contra Alemania fue histórica, no sólo porque la escuadra germana arrancaba el torneo con el título de campeones del mundo, sino porque es la primera vez que los jugadores aztecas se imponen a los teutones en 32 años. Por eso, al igual que BXG, los famosos inundaron las redes con sus mensajes celebrando el triunfo y felicitando a la selección tricolor. Entre ellos estuvieron a Salma Hayek, Toni Costa y hasta Eugenio Derbez. Por cierto que este último también ha acaparado titulares tras haber interrumpido una transmisión en vivo de Telemundo que ocasionó que lo sacaran a la fuerza del estadio.